Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo habéis pedido a través de la encuesta que os dejé por aquí, os voy a enseñar mi nuevo aviario. Así que sin más, ¡empezamos! Los que soleís ser más activos en el canal, ya habréis ido notando en vídeos anteriores algunas diferencias respecto a mi antiguo aviario. Si recordáis, esta parte de mi aviario se componía antes de 8 aulas de metro colocadas en 2 filas y 4 columnas, y actualmente como veis, he decidido organizar mejor el espacio sustituyendo las aulas del fondo por una de mis voladeras, la cual en el apartado de abajo es única y exclusivamente para mis ninfas. Como veis, tengo 3 ninfas que son un macho que es el clásico de la cabeza amarilla que está a la derecha y dos hembras, una de ellas perlada que es la más viejita del aviario y tiene ya 15 años, y la otra es mutación perlada canela y tiene unos 3 años. En el apartado de arriba de la voladera, actualmente no tengo alojado ningún ave, pero lo tengo limpio y acondicionado para cuando sea necesario. Normalmente suelo utilizarlo como voladera para las crías que vayan dependizando durante la temporada de cría, siempre controlando el número de pájaros que alojo en cada una de ellas para evitar problemas derivados de la sobrepoblación e intentando alojar especies de la misma raza, puesto que ya sabéis que a mi me gusta criar tanto canarios como aves exóticas. Justo al lado, en esta columna, tengo alojadas a mis parejas reproductoras de exóticos de pico recto, a todos los machos en la jaula inferior y a todas las hembras en la jaula de arriba. En la jaula de los machos, tengo alojados a dos diamantes de ghoul, uno clásico cabeza negra, pecho y lila y otro clásico también pero con cabeza naranja y pecho y lila. Además de los ghoul, también tengo un diamante babero de cola larga en mutación faeo que es este que veis a la derecha, dos diamantes enmascarados que son los de pico de color amarillo intenso y un diamante bicheno. En la jaula de las hembras, tengo alojada a mi hembra de diamante babero que es mutación faeo. Más adelante, a medida que os vaya enseñando todas las partes del aviario, vais a ver también un diamante babero clásico para que podáis ver la diferencia entre una mutación y otra. También, tengo alojadas a mis dos hembras de diamantes de ghoul, una de ellas cabeza naranja pecho blanco y la otra cabeza negra pecho lila, la hembra de diamante bichenof y una hembra de diamante enmascarado. Si seguimos en esta otra columna y os fijáis en la parte de abajo, podéis ver que tengo algunas de las crías de exóticos que saqué la temporada pasada y decidí quedarme. En concreto, hay dos diamantes bichenof que creo que son macho y hembra, dos diamantes baberos de cola larga y un diamante enmascarado que espero que sea una hembra para poder formar este año una pareja con el otro macho de pico que habéis visto antes. En estas jaulas de metro, dependiendo de la época del año, utilizo también comederos interiores que son muy útiles sobre todo en la época de cría para que los pájaros nuevos aprendan a comer por imitación al estar las semillas mucho más visibles y al ver a los padres picotear y pelar las semillas. Comentaros también que me he decantado por utilizar este tipo de comederos interiores por su diseño, puesto que tienen un pequeño pasadero en la parte delantera que permite a los pájaros posarse en él y comer en una posición cómoda. Y a su vez, al tener una tapadera consigo dos cosas, una, que los pájaros no entren dentro del comedero y tiren y desperdicien las semillas y dos, que las semillas no se ensucien de las heces de los pájaros, por lo que consigo que no picoten sus heces y prevenir así posibles enfermedades. En la jaula de arriba, tengo algunos de los canarios timbrados que he sacado esta temporada. En concreto, son 8 canarios que ya están terminando la muda y como veis no les falta de nada. En sus bizcocheras tienen una buena pasta de cría y un buen grit. Su agua limpia diariamente, que ya sabéis que es muy importante, sobre todo ahora que hace mucho calor, una buena mixtura completa para la muda que os enseñé a preparar en el vídeo de alimentación de canarios para la muda, que por si alguno no lo ha visto os dejaré el enlace fijado debajo en los comentarios, sus bañeras casi a diario y sus dos o tres aportes semanales de frutas y verduras. Y si pasamos a la última columna de esta parte del aviario, en la jaula de abajo tengo alojados a mi jilguero macho junto con una canaria, ya os explicaré más adelante el porqué, y justo a la derecha al único hijo que he conseguido sacar esta temporada utilizando una pareja de canarios como nodrizas junto a su hermano de nidada que es un timbrado. Por último y para terminar con esta parte del aviario, en esta jaula tengo a tres canarios machos, dos amarillos lipocromos y un blanco recesivo, para que se ejerciten, se pongan fuertes y hagan una buena muda. Como habéis ido viendo, tanto las jaulas de esta parte como las de la otra parte que veréis a continuación, están perfectamente identificadas y numeradas para llevar un mejor control del aviario y tener una mejor organización sobre todo de cara a la temporada de cría. Y antes de que me preguntéis sobre los comederos, comentaros que me he decidido a poner este modelo porque son más resistentes que los típicos de toda la vida, son mucho más cómodos tanto para limpiar y desinfectar como para limpiar y rellenar con las semillas y a la vez tienen más capacidad lo que me permite ahorrar tiempo. Y esto que veis aquí es la otra parte de mi aviario, que he querido que sea completamente simétrica al anterior para que quede todo mucho más organizado, ya que en ese sentido son muy perfeccionistas y me gusta tener todo bien organizado y limpio tanto por el bienestar de mis animales como por el ahorro de tiempo final que me supone su mantenimiento diario y semanal y como no, para disfrutar más y estar más a gusto en mi aviario ya que paso mucho tiempo en él. Esta otra voladera es idéntica a la que os enseñé al principio del vídeo y como veis actualmente está vacía porque uno de los apartados lo dedico siempre a la cría natural del diamante babero de cola larga ya que tengo una pareja que está perfectamente adaptada y se siente cómoda criando en este lugar por lo que ese apartado está reservado siempre para ellos y la otra parte pues la utilizo para alojar a las crías que vayan dependizando. Al lado de la voladera tengo estas dos jaulas que ahora mismo están dedicadas exclusivamente a las isabelitas de Japón que ya las estoy preparando de cara a la cría que comienza pronto, en concreto arriba tengo algunos de los machos nuevos que he sacado este año y abajo a las hembras. Justo en el módulo de al lado y en la jaula de arriba tengo alojado a un macho tricolor que está mudando ahora y al diamante babero de cola larga clásico que os comenté anteriormente. Y la jaula de abajo la tengo dividida en dos partes porque a la izquierda se encuentran los machos reproductores de isabelitas y un macho de diamante mandarín mutación pingüino y a la derecha las hembras reproductoras de isabelitas y las hembras de diamante mandarín. Y por último, en este módulo solamente estoy utilizando en estos momentos la jaula desde debajo, puesto que la jaula de arriba está ya reservada para una nueva incorporación que haremos impronta al aviario. En esta jaula tengo alojada en la parte izquierda una canaria timbrada reproductora y en la parte derecha algunos de los canarios amarillos lipocromos que he sacado esta temporada y que están terminando la muda. Si seguimos avanzando un poco en este lado, tengo colocadas dos estanterías con algunos de los utensilios que diariamente utilizo en el aviario, arriba en las dos pequeñas cajoneras negras, tengo accesorios de repuesto, algunas medicinas y productos para desparasitar, un pequeño botiquín de primeros auxilios, el ovoscopio, etc. Luego también veis que tengo algunas bañeras que ahora en estas fechas y con estos calores se las pongo casi a diario y una máquina para limpiar el alpiste y la mixtura. Que como ya visteis en el vídeo de trucos para ahorrar dinero y alpiste es la que utilizo en mi aviario y aprovechando que muchos me lo preguntasteis y de hecho aún me lo seguís preguntando, comentaros que las quería a través de internet en una tienda de ornitología que se llama Orniplus. En la estantería de debajo como veis tengo el organizador de los huevos, donde voy guardando los huevos durante la cría, unos recipientes que utilizo para la pasta de cría y para guardar las semillas herméticas y así evitar que se pongan malas y puedan acceder a en su interior insectos, algunos de los productos que suelo utilizar en estos momentos en el aviario como el grit o el acidificante del agua, una estación meteorológica para saber en todo momento la temperatura y humedad del aviario y el portanillas. Para finalizar el vídeo os dejo una vista general de mi aviario y para aquellos que os preguntéis que son aquellos bidones azules del fondo comentaros que son recipientes que se cierran herméticamente y que los utilizo para guardar las semillas, para que así no aparezcan las típicas polillas y gusanos, en uno de ellos tengo la mixtura de los canarios, en otro la mixtura de los exóticos de pico recto y en el otro la de las ninfas. Espero que os guste mi nuevo aviario tanto como a mí, si es así dejarme vuestro like y por supuesto un comentario, ya me despido de vosotros y como siempre les espero el domingo aquí en el canal con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!